Así que ya sabe hombre, y no se me duerman, pues no se me duerman, yo quiero que siempre viva la alegría, que viva la alegría usted en esta tarde maravillosa, si usted debe dinero, no pague, no pague. Cuidado, cuidado superloco, cuidado madre santísima, pedigrí, en nuestro pueblo que comen los perros, cacagrí, cacagrí la que comen ellos, no pedigrí, si o no, eh, bueno dejemos eso, no hablamos de tristeza, viene el siguiente toro, mientras viene mi hermano. Muy buenas tardes a todos ustedes, un saludo a todos, en esta ocasión estamos aquí desde el país de la Cámara, y aquí vamos a estar disfrutando la actividad del tráfico, y después aquí toda la bandana. Pueden decir que no se le gusta el video, no se le gusta el video, que estamos teniendo hasta del año, y aquí vamos a estar disfrutando el tiempo, grabando el trabajo de esta gente dentro de la Cámara. Vamos a estar disfrutando el tiempo, además de que nos vemos en esta tarde maravillosa, y también por la fecha se va a dar. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Regálele unas cervezas del Salvador, oiga. ¿Quién tiene una cervezita? Ahí te va, mira viejo. Agarra la papa. Mira, otra. Hijo de la... ¿Otra? No, ya no, ven tanto, pinche flaco, va a engordar. ¿Qué dicen tus amigos? Cabrón, por ahí. Y eso, pero aplauso, aplauso. Qué chulo tema, verdad de Dios. Y ya se viene Torazo, va a trabajar, está trabajando, cajón de la forma y el dinero. Gana el día de hecho el remolino de Don Alejandro Molquecho, se llama Torazo Resortes y lo monta dentro de Oaxaca. Bueno, ahí tenemos mi querido Abandonamor, ahorita si puedes por ahí el corrido del ratón. Sí, tenemos un corrido del ratón para mi gran amigo también. Y en la ratonera ha caído un ratón, hijo de Dios, con sus dos pistolas. ¿O qué es la de las seis botas de charol o qué es, sí? El rey. El rey. Era un rey de chocolate. Vamos primero. Y de paso de chocero. Vámonos a la monta, señoras, la neta, señoras, todo listo. La compra, todo y el dinero. Listo, 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 listo. ¡Hasta, mi hijo! ¡Hasta, mi hijo! ¡Ahí te vienen los chingadasos! ¡Ahí te van los fregadasos, mi jirete! ¡Agárralo, mijo, y que Dios te agarre confesado! ¡Cayendo el brazo, asotando el llanto! ¡Sí, señor! ¡Ahí te va, mi padre! ¡Hey! ¡Y eso! ¡Hey! ¡Eso! ¡Hey! ¡Hey! ¡Y eso! ¡Hey! ¡Hey! ¡Esa bota en su lado, tierra brava! ¡Ah! ¡Listo, listo! ¡Ya lo tienes! ¡Bájate, mijo! ¡Ya lo tenemos, señoras y señores! ¡Ya lo tenemos! ¡Cacón de la pobre y el dinero! ¡Ya se viene, se va a abrir la puerta! ¡Y agárrate, mijo, y quítense! ¡Qué les va la monta! ¡Se viene la monta! ¡Se viene la monta! ¡Ahí te van los cocolazos, mijo! ¡Y échale chingados, mi señor! y ahora es cuando mi hijo lo que se vaya a apretar puerta se abre la puerta se lo está jugando se lo está jugando apriétalo 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 se lo está llevando vente eso te se te lo fue vente el aplauso y este es el aplauso vente al centro del ruedo vale la pena vente al centro del ruedo vente al centro del ruedo vente señor ganadero vente al centro del ruedo señor ganadero don Alejandro al centro del ruedo señoras y señores venga fuerte el aplauso paleta y jinete laete y el dueño del toro venga aplauso porque está escrito en la historia del jaripeo que cuando dos hombres se saludan los maricones tiempos ¿verdad? me gusta bailar ¿verdad? son unos tiempos Eso es como que mi tuba es lo que mi chiatita adora Y le gusta bailar el carajo A ritmo de la tambora Eso es como que mi tuba es lo que mi chiatita adora Ay, ay, ay Y de la cruz de tira ¡Vámonos, mira, brava! De mi copa la pelota, ven ¡Vámonos! A la vez que la llevo baila Me los ame la aspa, compadre Me los ame la aspa, compadre Y botinos nuevos Me los ame la aspa, compadre A mi torre de Evo, compadre A mi torre de Evo Me gusta bailar el carajo A ritmo de la tambora Eso es como que mi tuba es lo que mi chiatita adora Y le gusta bailar el carajo A ritmo de la tambora Eso es como que mi tuba es lo que mi chiatita adora Y baila el carajo Que terminamos a las cuatro ¡Voy! Arriba, bajaja, baila No, 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 no. Gracias.